¿Qué proponemos? ¿Qué os proponemos a quienes hoy estáis al otro lado o vais a escuchar esto en los próximos días? O que os vais a acercar a la convocatoria de la que luego os hablaré con un poquito de detalle. Pues os proponemos un programa de siete semanas de duración presencial que permita trabajar todo esto que os acabo de decir, que permita por ejemplo vuestra integridad, vuestra vocación de servicio y vuestra proactividad. Y que lo hacemos trabajando los principios y los conocimientos que nos parece que todo servidor público debe tener temas relacionados con una visión global, con la innovación en políticas públicas, con la transparencia, con una visión global en la macroeconomía, en el marco jurídico internacional, en ámbitos muy diferentes del servicio público. Pero también creemos que es clave trabajar las habilidades del servidor público. Un servidor público tiene que ser empático, tiene que ser capaz de defender sus posiciones y ser brillante en la oratoria, tiene que ser capaz de generar un liderazgo en los que los demás crezcan y no crezca solo él o ella. Todas esas habilidades las trabajaremos también en el programa. Pero además un servidor público tiene que ser capaz de profundizar en profundizar en esas razones que le llevan a incluso en momentos de querer tirar la toalla, como decimos acá en España, o dejarle todo por las dificultades, ser capaz de permanecer porque sabe que esa es su misión y es su manera de entender la vida. Pero también un servidor público tiene que darse cuenta de que es posible otro modo de estar en política y en el servicio público. Y por lo tanto tiene que encontrarse con personas que en el ejercicio de su profesión son capaces de hacerlo. No es una utopía lo que vivimos en el programa. Es una realidad que nos toca construir a unos y a otros. Y a eso es a lo que estamos llamados y a lo que estáis llamados quienes decidáis postularos en el programa. Os animamos a ello y luego insistiré. Pero claro, todo eso es posible hacerlo, es posible acometer en solo siete semanas eso, porque los aliados de este programa son referentes en lo académico y en lo personal. Dos instituciones que no pueden, creemos, ser más adecuadas para este programa y a las que debemos la excelencia del programa. La Universidad de los Andes y la Fundación Getulio Vargas. Y por eso me encantaría dar la palabra, por ejemplo, empezando por Paca Azuleta, porque el programa comenzará el 16 de octubre en la Universidad de los Andes, a través del trabajo de la Escuela de Gobierno y gracias al liderazgo de la profesora Azuleta, a quien Paca de verdad agradezco muchísimo que llevéis ya unos años haciendo posible este programa y sin duda dándole ese nivel de excelencia. Gracias por estar esta tarde. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Rodrigo, también. Muchas gracias a todos ustedes que están conectados. Para la Universidad de los Andes y para la Escuela de Gobierno, Alberto Lleras Camargo es un gusto inmenso participar con la Fundación Botínico, con la Fundación Getulio Vargas, en esta corte, que es ya la corte 14, de fortalecimiento del servicio público en América Latina. A todos ustedes les interesan las políticas públicas, la gestión pública, les interesa ser agentes de cambio, transformar su entorno, y por eso están hoy aquí, por eso quieren aprender de este programa y quieren, ojalá, ser parte de este programa. Este es un programa que ofrece unas opciones de enriquecimiento de su vida personal que creo que hace que sea muy interesante. La idea de tener un grupo con el que ustedes van a compartir comidas, desayunos, almuerzos, viajes, correrías, trabajos, clases, durante siete semanas viviendo juntos, personas desde el Río Grande hasta la Patagonia, hace que sea una oportunidad única de compartir con sus pares de otros lugares. Entender que la perspectiva de cada uno de ustedes es distinta y por qué es distinta. Y entender que hay cosas en común, pero hay cosas que no son en común. Y que hay muchas coincidencias, pero también hay muchas diferencias. Y que para trabajar en el servicio público de eso tenemos que estar conscientes constantemente. Entender que hay coincidencias, que hay diferencias, pero que no hay nadie con una varita mágica que tenga la razón. Sino tenemos que hacer tareas para construir consensos. Y creo que eso es muy importante del programa. Y es no olvidarnos de que estamos hablando de la integridad, de la vocación del servicio, de la proactividad, pero estamos hablando siempre desde la perspectiva democrática. De la perspectiva de respetar las ideas y los procedimientos del otro. Y creo que eso es clave en este programa. Para nosotros es un gusto que el programa inicie en Bogotá. Esperamos que este año no haya tanta agua como el año pasado, que fue una semana con unos diluvios torrenciales dignos de una novela de García Márquez. Esperamos que este año el clima sea más amable con nuestros visitantes. Y ojalá podamos conocerlos a muchos de ustedes. Ojalá podamos hacer reflexiones sobre el quehacer de lo público, sobre la vocación de lo público, sobre cómo se puede trabajar en lo público, que se puede trabajar desde muchísimas organizaciones, se puede trabajar desde el sector público, pero se puede trabajar desde lo comunitario, pero se puede trabajar desde el sector privado, desde los medios de comunicación, desde el gobierno o desde la oposición, y entender que podemos hacerlo de muchas formas. Será un gusto recibirlos. Es un gusto, Javier, y muchísimas gracias siempre por tenernos presentes. Y muchísimas gracias a Rodrigo también. Y ojalá podamos contar con muchísimos de ustedes y disfrutar de su paso, de su viaje por este curso. Muchísimas gracias, Paca. La verdad es que será un gusto y es un lujo poder empezar en la Universidad de los Andes el 16 de octubre y poder disfrutar, además, de sus profesores y del encanto de sus instalaciones. Y concluimos, además, el programa en un sitio inmejorable, como es Río de Janeiro y como es la Fundación Getulio Vargas, que ya es también un clásico del programa desde hace muchísimos años y en buena medida es gracias a Rodrigo Viana y a la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas. Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Paca, por las palabras. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto desde Río empezar la convocatoria para este programa que para mí es increíble. Como dice Javier, hace creo que 10 años que estamos juntos con esta parcería y ahora con Los Andes también, pero los últimos años Los Andes es una parcera de mucho tiempo de la Fundación Getulio Vargas, una institución fantástica, una referencia global. Entonces creo que el programa está realmente con una parcería fantástica de ponentes y de clases y de visitas. Y que, como dice Javier, hay muchas habilidades que hicieron trabajadas y creo que hay una que es especial y que el programa ayuda mucho a crear un espíritu de trabajar en red. Y creo que ese es un gran diferencial del programa. Como dice Paca, hay muchas diferencias entre nosotros, pero muchas cosas en común. Hay muchos desafíos que son comunes a todos nosotros y que las experiencias que podemos compartir con nuestros colegas de clase y de las ediciones anteriores, los seis becarios, que tenemos un encuentro aquí en Río para falarnos sobre la red y la importancia de trabajar en red. Creo que esto es una herramienta fantástica para el desarrollo profesional de todos, para cuando ojalá esté hoy en los respectivos países ocupando los cargos importantes que hacerán la diferencia en la vida de las personas en nuestro querido continente. Aquí en Río empezamos con un encuentro con los seis becarios y con la red. Tenemos una semana aquí con clases, con autoridades, con ponentes, con personas y maestros que son referencia en las áreas que estudiamos. Y aquí hablamos un poco de tecnología, de gobernanza, de democracia, de medio ambiente, de derechos humanos. Trabajamos un poco cuestiones que son muy importantes también para el perfil de un buen gestor público como transparencia, la ética. Creo que son temas que serán tratados a lo largo del programa. Tenemos aquí la defensa de los proyectos finales, que es siempre fantásticos, porque las ideas que tienes que pensar durante todo el programa, un proyecto al final muy completo, muy complejo y completo, desde las parcerías, presupuestos, la campaña de marketing y todo, y cómo hacer, y el resultado es siempre fantástico. Hay siempre proyectos que al final se concretizan en la realidad, y hoy muchas veces están realmente ocurriendo en muchas ciudades en la América Latina. Entonces es un momento muy interesante también de aprendizaje para todos nosotros, la presentación final de los proyectos. Tenemos el momento de la clausura, que es siempre muy emotivo, porque son siete semanas muy intensas, pero de mucho cariño también. Se construye en el proyecto una familia, y creo que este es el suceso de la red de alumnos de la Fundación Botín, porque todos pasaron por la misma experiencia, saben la importancia, cómo se cambia su vida después de un programa como este, de conocer distintas realidades en España, en sus países, en Colombia, en Río y Brasil, y estudiar temas que son muy complejos e importantes para nuestras vidas. Entonces es realmente un cambio en la dirección de su vida. Y no importa si es un estudiante de Derecho, de Relaciones Internacionales, de Arquitectura, de Ingeniería, de Historia, todos tienen una contribución que es fantástica para construir un conocimiento proyecto que fija para tú, fija para ti, para siempre. Entonces crees que es una de las cosas más bonitas también del proyecto. Y es claro que aquí en Río tenemos un día dedicado a hacer un tour por la ciudad, la ciudad maravillosa, como nosotros aquí amamos, y es también una oportunidad de vermos la dinámica de Río, que es muy particular también, pero muy común en nuestras ciudades, las desigualdades, las bellezas naturales, los desafíos, y todo esto es parte de un programa, pero tenemos un tiempo para irmos al Cristo Redentor, al pan de azúcar, y hacemos un tour que es siempre muy, muy, muy bellísimo. Qué bueno que hay ex becarios aquí confirmando que no estoy, no estoy a mentir, que es verdad, pero nuevamente, Javier, es un gusto, es un honor para nosotros participar de un proyecto que realmente creemos que necesitamos en América Latina para cambiarnos, para seguirnos, como dice Paca, en el fortalecimiento de la democracia en nuestro continente. Entonces, estamos juntos una vez más, y un abrazo a todos, buena suerte en el proyecto, y de eso a todos una buena noche en Madrid, y buenas tardes para nosotros aquí en América Latina. Es verdad que no hay mejor manera de contar lo que es el programa que lo que acabamos de escuchar tanto de Paca como de Rodrigo, ¿no? Claro, la pregunta que os podéis hacer es, bueno, este programa, ¿para quién es realmente? Este programa es, si piensas que tienes vocación de servicio público, servicio público en el ámbito de la función pública, en el ámbito de la política, en el ámbito de las multinacionales, tienes que postular a este programa. Da igual el país del que seas, los estudios que estés haciendo, la mirada que tienes sobre la realidad, mi ideología política, o sea, no hay ningún prejuicio en este programa sobre cómo trabajar la función pública, el servicio público en América Latina. Estamos convencidos, porque lo vemos en la red, que desde todas las ideologías, desde todos los ámbitos, se puede construir y se construye. Por lo tanto, si eres un estudiante universitario en América Latina, de cualquiera de los países, de cualquiera de las universidades, de cualquiera de sus disciplinas, que cumples el haber pasado el ecuador de tus pregrados y no haber completado tu grado y dentro de las edades que la convocatoria establece, te animamos a que postules. Esta no es una postulación para tibios, es para valientes. Por eso, el que piense que no puede quedar entre los 32, que no se presente. Porque los que llegan a los 32 es porque pensaron que pudieran y pudieron. Es una convocatoria no sencilla. Os animo a que desde ya, y vamos a colgar enseguida el link para el formulario, para poderse inscribir, desde ya empieces la postulación. No es sencilla porque creemos que tenéis mucho que contarnos y queremos que nos lo contéis. Queremos que nos contéis todo lo que hacéis en el ámbito académico, todo lo que supone vuestro liderazgo estudiantil, todo lo que estáis haciendo como compromiso social, todos esos esfuerzos que hacéis por formaros más, por entender mejor las cosas. Y por eso no es una convocatoria que se acabe rápidamente. Es una convocatoria en la que tenéis hasta el 11 de mayo para poder postular, para poder completar, que podéis ir haciendo poco a poco y que os animamos a que en cuanto la completéis, la enviéis. Nos tenéis a vuestra disposición. También hay un equipo que estará respondiendo dudas, que estará pendiente de vuestras comunicaciones por las dificultades o las cuestiones que queráis plantearos. Pero es verdad que es una convocatoria que nos hace especial ilusión porque creemos que con su postular os ayuda a fortalecer vuestra vocación como servidores públicos. Eso sí, os pedimos que seáis muy fieles a vuestra vocación, que seáis o no seáis escogidos al final de la postulación. No dejéis de poner todo ese talento que lleváis al servicio de vuestra América Latina, de vuestra América Latina, de vuestros países y de vuestras instituciones. Más que nunca necesitamos esa red poderosa, esa red fuerte, capaz de poner de nuevo un dato distinto de estar en lo público, donde la integridad sea la manera de entender el Servidor Público de América Latina, donde la integridad sea la sede de identidad del Servidor Público de América Latina y donde la educación de servicio haga que América Latina sea la región más equilibrada del mundo. Eso de verdad nos hace una visión especial cada edición. Esta 14 la estamos preparando con todo el cariño, con cosas nuevas, con innovación, con experiencias diferentes, aunque algunas son acenas a nuestro deseo, como la lluvia en Bogotá, o la nieve en el Cristo Redentor de Río, que este año también nos implica disfrutar de lo entero. Pero eso es lo del Servidor Público, las inclemencias del momento hay que ser capaces de disfrutarlas también. Así que nada, de verdad, animaros, gracias por estar ahí, gracias por vuestra vocación, nos tenéis a vuestra disposición, la Fundación Joturio Vargas, la Universidad de los Andes y la Fundación Botín, desde ya, son vuestra casa para lo que necesitéis. Muchas gracias y mucho ánimo. Gracias.